Hola, bienvenidos al canal de Maxim Donde encontrarán muchos juegos divertidos Y chau Eh, no sé, son tus hechizos así que vos En este mapa No, este mapa no Oh sí Quisimos que yo fuese a fijar No, el mapa no Ay Julio Te voy a matar Oh, perdón ¿Salgo? No, ya está Hola amigos de Youtube Aquí vemos como Janet no se puede conectar a la partida Creo que voy a prender la otra computadora No se puede jugar a LOL No se puede, no podemos Ustedes, ustedes suscríbanse a la Contra Yo juego al Contra Ellos, ellos no tienen la culpa Porque ellos me piden grabar un mano a mano Contra vos Mira, ve, no, no No se puede, no se puede No podemos jugar Dejen de pedir Basta Río ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hicimos la musiquita esa de fondo, nada que ver Pero bueno Hace mejor el momento No se Y no se por qué sigo grabando No se por qué sigo grabando No se por qué sigo grabando Si yo se que Ah, estas grabando Hola Estoy grabando desde que hijo de Hola amigos de Youtube Uy, hace mucho Uy, hace mucho Decirles algo a la gente que nos ve ¿Qué dice Sergio cumpleaños? No Bueno, no se puede No se puede Este es un intento de jugar Un mano a mano contra la Huli Que ya salió en varios videos Y bueno No podemos Por el destino Y muchas cosas Bueno Estamos acá Y Riot nos odia a los dos Claro Riot Games Y encima De que creamos la partida La mandamos Bueno, la amando En el abismo de los lamentos Uno versus uno, viste La tengo que crear yo, ¿no? Bueno, yo sé crear, pero... No, no, no Sí, 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 pero... Era la rapidez, viste, que había cargado justo Por ese Tu compu, no Capaz que no podés por tu internet Entonces la tengo que crear Sí, claro Yo dije Uh, puede que sea el Skype Me conecto desde la otra Con Skype Y juego en esta No Antes jugaba Antes jugaba No sé que a mí Vos me traes... Es mi culpa Es mi culpa Listo Sí Hoy no puedo entrar en la partida Anteriormente había jugado con Sergio Y no podía entrar en la partida Mirá Estoy solito Uno En este enorme y gran y poderoso mapa Encima es Ena Encima soy un bichito Soy una hormiguita acá Ok Una hormiguilla Sí ¿Y qué carajos son los minions entonces? Son microbios Eh... Son microbios Bacterios Microbios Dejate si podés conectarte o algo Que se yo No, se queda girando ahí Oh... Ahora voy a salir de nuevo ¿Cómo hiciste antes? En la partida de antes Para meterte... Absolutamente nada Carga y carga Pero bueno, viste Parece que no quiere cargar Cancelar Tengo muy... Tengo puesto muy mal el coso del... del... del grabar Porque me tapa... Me tapa cuantas... Cuantas muertes vos Y todo eso Oh... Bueno, yo te aviso Ah... Que lo pusiste... Vos lo... Blablabla 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 Y por qué no lo configurás en... La... Parte... Superior... Izquierda Porque no... 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 Ahora dejo que me mate la torre por sala A ver... Torre vení... Eh... 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 Pero... Es mi culpa... No... Se queda el cartelito ahí cargando Y sigue cargando Y creo que voy a tener que reiniciar Y no vamos a poder hablar por Skype Ah... Bueno gente... Nos vemos... Mirá... Pará, pará... Un intento más... Vos... Saludal... Saludal... Decirle yo a la gente Y después saludo yo y chau Chau gente... Eh... Chau... Espero que algún día... Este... Alguno de estos videos se haga luz Porque... Son muchos intentos y... Nunca... Reaccionan... Y mi internet es mal... Ay... Es mal... No es mal el internet... Regret no es mal... Sos boba... Jeje... Ah... Listo... ¿Es porque soy negro o es listo? Yo también soy negro... Ahí está... Ahí inició la sesión... Ya... Inició la sesión recién... Después... Jeje... Apare... No se puede... No se puede... Así que... No se puede... No se puede... No se puede... Y corta el video acá... Nos vemos... Adiós... Es verdad... Tengo que hacer un video especial con bloopers... Y esto... Es un blooper... Uy... Por favor... A mi no me pasó esto... ¿Qué pasó? Se me... No... No me... No me... No me quería entrar... Iniciando la sesión... Se quedé ahí... Escribiste bien... Encima está re fuerte la música... Ay Dios... Nunca vamos a poder grabar una partida... A ver... No... Porque encima... Voy a tener que... Que... Tengo que reiniciar y me deja... Pero te voy a... Te dejo el Skype... Bueno... Lo intentaré... ¿A vos se te colgó la partida? Si... ¿Volver a conectar? No... Chau... No te vuelvas a conectar... Ya vengo... Salí... Salí... Sí... Salí... Pero no la cierres sería... Salí de cosa... Te colgo el Skype... Ya vengo... Ya vengo... Chau... Estoy quisiera... Ay gente... Esto es un file... Voy a ver si puedo grabar de nuevo... Ahí va... Eh... Bueno... Vamos a hacer una partida... Después de... Como... Veis de intentos... De que se salía... De que no andaba... El internet... Reequivocamos el mapa... Eh... Tenía... Era 5-5... Y... Lo voy a poner al principio... Así que... Ellos ya lo... Deben haber visto... Ah... Para todos los errores... Y bueno... Al fin esta va... Esta va... Un aplauso... Esta fue... Bien... Yo te dije que esta iba a ir... Y me dijiste... No cantes victoria... Bueno... Que me das si no iba... Está... Está bien... Vos sos el que me da... Mala suerte... Ah... La tenia que crea yo... La tenia que crea yo... Y la mentira... Es la que... Es la que... Eh... No me das la... Me das... Me da un poquito la... Me acuerdo cuando... Bueno... No lo voy a decir... Hola... Estoy grabando... Así que... Por eso... Por eso... Cuidado con lo que dices... Me acuerdo de algo que... Fue muy noob... De tu parte... Ah... No digas nada... No digas nada... No digas nada... Me da un poquito la... Pero bueno... Un poquito... Ah... Igual siempre es la gente... No pero... Digo porque estoy grabando... Imaginate cuando... Que a mi me pasa eso... Y no me graba... Ay... Más tierna la pelutita esa... Con pelos... La bolita esa... El chito... Un poro... ¿Por qué se llama poros? No sé... Pero son hermosos los poros... Yo quiero un peluche... Un poro... No lo persigas... No lo persigas... Bueno... Eh... Se me lasqueó todo... Ah... Que carajo... No falle... Que salame... No, no, no... 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 Esto se... Parece... No sé... ¿Se tilda? Un poquito... No, no se puede... ¿Ves? No... Siempre hay algo que la caga... Siempre hay algo que la caga... Siempre hay algo que la caga... Yo te veo bien... Ahí está... Ahí... Ahí está... Eh... Me está matando los minions vos... Que cara... Y si... Que hay que hacer... Pero... Sí... Ahora vas a ver... No... ¿A dónde vas? Espera aquí... No... Se me... Miércoles... No... 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 No tengo... Eh... El cosito no está para caurarse... Todavía... ¿Para qué? El cosito ese que te curó... No salió... ¿El... La B? ¿La recuperación? No, no, no... ¿Se puede? Un signito más... Que hay acá... Ah... Los... Los... Las masitas... Ah... Tenía hambre... No sale todavía... ¡Ah! ¡PAUSE! ¡PAUSE! ¡No, no, no, no! Primera muerte... Te di... No... Aquí Juli... Ven aquí... Encima no... Esto... Tengo... ¿Cuántos FPS puedo tener? Yo tengo 14... Por ahora... Hijo de puta... ¿Cuántos tenés vos? Decime cuándo tengo... 10... Ojalá... ¿Cuántos tenés? Dos... ¡DOS! ¿En serio? Si... Te van a matar los niños... No, 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 no... Gracias... No... Creo que morí... No... Wow... 100 de vidas más... Gracias... Bueno gente... Ah... Una cosa para curarme... Pero te lo voy a dejar... Porque soy bueno... Me voy a arrepentir de esto... Cuando estés toda fideada... Pero... No... Dale, dale... Dale... Agarralo... Acá tengo otra... Así que... Tengo los míos... Qué buena persona... Claro... O sea... Hay que disfrutar... La victoria... Cuando te gane... ¡Ajá! Voy a volver a base a comprar... Y ya... Te vengo y te doy una paliza... Tenés que morir... Sí, claro... Ya te di en los arbustos... No me jodan... No te puedo aportar... No te puedo aportar... No estás muerto... Raro... No funcionó mi plan... No... ¿Qué? ¡SUICIDA! Pero no ves que yo... ¿Qué le pasa a esto? Yo no puedo andar así... Estás muy laggeada... ¿Dos flipis? Si no me jodas... Qué asco... Mira... Mira... Oh sí... Mira... Es hora de evolucionar... Que evoluciona... Primero en las alas... Por supuesto... Seguidores de... De Maxi... Sí... Sí... No se asusten... No soy loca... No soy loca... No, estoy hablando de tus seguidores... Te van a decir... Uy... Esta chica está re loca... Sí... Está loca... No critiquen a Julieta... Porque... Se la van a ver conmigo... ¡Ah! ¡Esa es mi vida! Yo te dije que la agarré si querías... Pero no... Anda, eh... ¿Qué le pasa? ¡Moriste! Estabas medio dura... ¿Cuánto te quedó? Eh... 74... 75... Ahí subía... La pinta mal... Estabas medio durita, che... No te podían matar... Me subí casi toda la vida... Eh... No, no... Yo no puedo... No entiendo cómo pueden dar... Tan mal... Tienes todos los gráficos bajaditos... Todo... Sí... Estás hablando, por ejemplo... De otra cosa... No, para eso... Lo voy a bajar... Lo voy a bajar bien... Esperá... Ah, hablando de eso... Voy a bajarle el sonido... Yo capaz que ni... No escuchamos nada... Es... Volumen... Volumen global... Volumen de la música... Resolución... Vamos a ponerla... Y eso... Qué asco... De abajo viene... De abajo viene... De abajo... Uy... Qué... Pero qué hermoso que se viste... Sí... Por favor... Yo tengo los peores gráficos... Los peores... A ver... Video... 1024 tengo yo de cosas... Sí, yo también lo bajé... Bueno... Ahora anda más... No... Ando igual... Ah... Entonces yo tengo los... Los cosas bajitos al cohete... Este mundo es delicioso... Bueno... Bueno, bueno... Va subiendo... A 10... A... A 12... Estamos al horno... ¿Qué? Si vos ya... Ay no... Yo estaba tocando a cualquiera... No me estaba matando... Qué pedazo de... Tarada... No... No me... No me responde... Toco steak... Quiero usar la Q... Quiero subir mi Q... Mi W... Y no me da bola... ¿Qué carajo? ¿Desapareciste? Ah... Si... No le digo nada... No le desapareciste... No le desapareciste... Es medio... ¿Por qué agarras la cosa de la vida... Si no... No... Está llena? No, no está llena... Ah... Vamos a comprar... A ver... ¿Qué compro? Lo que compro... Ey... Son diferentes que los de... Los de... Si... Porque... No se pueden... ¿Qué? ¿El recomendado? Ajá... Ajá... Si... Si... Si gente... Yo compro lo recomendado... Golpeenme si quieren... Ah... Ya sé lo que voy a hacer... Listo... No... No me digas que no hay... No hay Wards... Wards? Si... Sabía que estaba hablando de los Wards... Ah... Pero hay pociones de vida... Listo... Ya... No me matas más porque... Me voy a curar... Me está rompiendo una torre... Porra... Dale... No puedo ver cuánto voy... No puedo ver cuántos minions voy matando... Porque el costo... Eh... ¿Cuánto tiempo vamos de video? Pas 16 minions... Eh... ¿Cuánto tiempo? 7... Deja mi torre en paz carajo... 7... 7... 7... Me morí... Me morí... Lo sé... No... No se puede... No puedo actuar... Y ahí falta un Manuel diciendo... Activa... Activa... Manuel... Matías... Santiago... Hay muchos que ven mis videos... Eh... Frango creo que también a veces los ve... Qué vergüenza... No, no, no... Y la Alfa y la Vicky... Pero ellos la ven cuando yo les digo... Es en ellas nomás... Así que... Voy a romperte un poco la torre... Porque te estoy perdonando mucho la vida... Ya fue... Algún día... Algún día... Cuando... En internet... Hazme bien... Vas a ver... No, igual me morí en ese momento... Porque no pude... Usar... Mi... Versión... Y si no la usé... La tengo en tenilla... Ya... Ya te va a pasar... O sea... Querido... Le gane a un level 30... Que bueno... Igual... No voy a decir el nombre... Porque me va a matar... Si digo que juega mal... Tú sabes de quién estoy hablando... Si... Yo también ya sé... De quién estás hablando... De algún día hay que grabar un video con él... Pero bueno... Así... Los tres... Uy... Pueden ser... Dos CPS... Che Juli... Si nosotros dos ya fue un rally... Imaginate los tres... Si alguien quiere donar una computadora... Ah... Si alguien quiere donar un... Prestarme... Para que... Claro... A su casa a jugar... O... No sé... Darnos consejos para que ande mejor esta cosa... Este juego... Tan increíblemente pesado... Ah... ¿Se te rompió una torreta, güey? Tú me la rompiste... No... 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 No puedo pegar... No entiendo que estoy haciendo... No... Se ve... Absolutamente... ¡Nada! Güey... Güey... No te puedo pegar... No sé lo que estoy haciendo... Andá, Julieta... No sé lo que estoy haciendo... Yo dije... Bueno... Si me va a matar... No me va a pegar... A ver... Que me puedo comprar... Me hablan por Skype encima... Lo que faltaba... Encima yo me tiro las torretas... Y cuando llego... Como tengo tanto la... La... Los minions ya... Ya no están... Entonces... ¿Qué carajo? Me matan... Me matan cerca... Me están llamando por Skype... Ya, ya pal... Té atenté amigo... Tendrá que sea... Si se escuche el... Mandarle un saludo a esa persona... Que le está llamando por Skype... Un saludo para la que me... ¡Baaah! Se minimizó o no... Ahí está... Hola amigos de YouTube... He vuelto... Me estaba llamando Taiyo... Taiyo no sé quién... Me estaba llamando... Y se minimizó todo... Y se cortó la grabación... Miércoles... Quieta... Quieta carajo... Que te voy a matar... Encima no... Vos... Sos un violador... Tengo dos PPS... No me podés hacer eso... Agustador... Fue rechicera... Sos un violador... Así nomás... Mierda... Encima compro... Y se me compra cualquier cosa... Porque... No... Se me mueve... Ni siquiera... El cursor... Lo sé... Que mal... La próxima juguemos... Sin hablar por Skype... Eh... Ah... No... La torre... La próxima juguemos... Sin hablar por Skype... O qué sé yo... Pero re que vos está hablando de otra compu... Apenas... Apenas... Apenas revivo... Me aparecen... Con 22 PPS... Pero después... Se me hace el vivo... No sé qué quiere hacer esto... Dejame romper la torre... Carajo... Vos estás rompiendo la torre... Casi... Me pega... Que... Encima no sé para dónde fuiste... Porque no se vio nada... Soy como un ninja... Esa... Me quieren pegar... Si... Ahí te viste... No me viste... No existo... No existo... A ver... No te veo... Si estoy al lado de tu uso... A Maxi... Que carajo... Ay... Sería bueno que esto esté grabada... Como espectador... No... Necesitaremos una tercera... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos estabas haciendo un gameplay... Y... Como que no... Dejame vivir... A ver... Dejame vivir... Y me persigue... Dejame vivir... Vení acá... ¡Ah! ¡La torre! ¡Ayuda! ¡Hé! ¡Oh! ¡No! ¡Qué negro! ¡Jeje! ¡Uh! Habló... La tipa más blanquita del curso... Sí... Uy... Se escuchó bien... No gente... Lo que no la conozcan... Ella es negra... Así que... Uy... Viene mi vieja... Bueno... Vos... ¿Saben qué? ¿Ella me escucha? ¿O tiene auriculares? No, tengo auriculares... Tengo dos auriculares... No sé... No me puedo subir... No me puedo subir... No se suben... No se suben... No sé qué pasa... Hay que buscar... Hay que buscar... Cómo tener más FPS... En el dolor... Mmm... ¿Cómo? Y... Cerrar el caca... Tener un internet... ¡Ay! ¡Cuatro muertes! No puede ser Maxi... No... Yo esto no me lo creo... Yo me voy a vengar... Cuando empiezo a andar bien internet... ¿Con el Maxi te andaba así o no? No... Porque no... No jugamos acá... Y el abismo de los lamentos... Absolutamente... Siempre... Que lo juego... ¿Ves? ¿No te vi? Hola ma... Absolutamente... Cada vez que lo juego... No... Te me escapaste esta vez... Cada vez que lo juego... Eh... O sea... Es el mapa este el que da lag... Si... Pero eso... Cada vez que lo juego acá... Me anda así... Me anda con dos DPS... Bueno... Un bosque retorcido habrá que jugar... Que se yo... Que se yo... No sé... Bueno... Algún día tiene que... Bueno... Esa partida que hicimos con el Mati... No tardó tanto... O sea... ¿Le andaba bien cuando jugaron con el Mati así? Si, si... ¿En qué duró? ¿Cuánto duró? Duró... Venga... Ahora ponle... Estuvo genial esta partida... Me estás rompiendo todo... Lina... A ver... Yo te dije que me iba a vengar... Te odio... ¿Qué cosa? No... Esto está siendo grabada... Pero igual no escucho nada... A ver... No... Yo sí... Esto... Es para denunciar... Yo les voy a denunciar primero... Para tener que estar tanto tiempo... Ah... ¿A quién son padres? No tanto... No... Arriba otra vez... Ah... Tanto tiempo por una partida... Y encima... ¿Por qué tuviste que poner una trampa ahí? A ver... Porque era para que vos te des vuelta... Porque... Se supone que te tenía que bajar la vida... ¿Viste? Y vos te tenías que dar vuelta... Y te tenía que pegar eso... Y no... Vos seguiste a mí... Claro... Yo sigo hasta el final... No... Dios... 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 No... Pero deja... No es que está la torreta... Ahí están los minions... Suicida... Suicida, loco... Dejame pa... No... No... No pude errar eso... No pude errar eso... Nunca pude... ¿Por qué me andas así? Internet... Te odio... Ahí está... No... Ya... Ya me falta una para matar igual a la... Me estoy dejando matar... ¿Sabías? Eh... Ya también voy a comprar... ¿Ah qué? Te vas a hacer el Matías ahora... ¿Eh? ¿Dónde está? Eh... Objetos defensivos... No... No voy a comprar una de este... ¿Qué hace? No... No... Eso... Me pondría... Me buscar... Me agarraría los... La vida... Solo para que no la tengas... Ah... No... Vos me diste tu vida... Así que... Ahí tenés las dos de mi lado... Una sin una torre... No las necesito... Después las vas a necesitar... O no... Que te querés hacer el OP... ¡Ay! Dios mío... No puede ser que esté así esto... No, no... No te veo... Te parece que estoy invisible... No, ya sé que estabas invisible... No, ya sé que estabas invisible... Pero cuando vos apareces y te veo... Después no te veo... ¿Entendés? Ah... Bueno... Ahora empiezan a venir los Minions gordo... Que... Que... Hermoso... Es jugar... Cuando fue de eso... Ay... ¿Cómo? Lo siento, lo siento... Sí, ya sé... Bueno... No, no, no... No te estoy diciendo nada... Aquí... Eh, pero estás... Me estás dando una buena partida... Me sorprende... Sí... Bueno... Bueno, sí... No me jodas... Me intento hacerte sentir mejor, Juli... Si no querés... No me importa... No tengo por qué sentirme bien... Si sé que estoy jugando mal... Estás jugando bien... Mmm... Furia... Dos FPS... No sabés... Yo no sé lo que sería... No sé lo que sería... Asco... Uh... Joe, Joe, Joe... No, no, no... Digo, que da... Eh, eh... Cuando vaya de mi viejo voy a jugar y... Y ahí que anda bien... Te voy a dar una buena presentación... Que le decían los suscriptores... Ya te vi que estabas por ahí... Que le decían los suscriptores... ¿Quieren que ella vuelva a salir... En otro video? No, no... En otra partida... Ahí... ¿Puedo decirlo de tu canal o no? No, porque no nos conocés... Decílo, pero yo no subo, va... Habíamos hecho una apuesta con Maxi... Que si yo llegaba... A... Uy... Se mete el... Transporta del... No sé qué onda esta... Yo... No estoy jugando... ¡JAME PAS! Yo no estoy jugando... Me parece tanto que estás jugando con... No sé... Un mono... ¿Viste? ¿Por qué un mono? No acuerdo... Es que... Bueno, no... Un mono puede jugar mejor... Si le... Si le anda bien en internet... No, no, no... Una analogía... Me acabo de dar cuenta que estás ahí nomás de ganarme... Así que me voy a poner las pilas... Porque... Estoy pelucidando mucho... Mucho, mucho... Ay... No, mamá... Si prendes esa combo... No... Soy computadora prendida... Juego... No... No, mirá... Lo vas a ganar... No puede ser... Con dos FPS... No puede ser... Dice... O sea, querido... Sé más level... ¿Vos le ganaste a dos? ¡Uhhh! No permitiré que esto pase... No voy a perder aquí... Y ahora... Me gusta provocar... Tu vida... Tu es una... Una provocadora... No... Me voy a convertir... Listo, ya está... Me siento enojada... Me voy a convertir en el negro violador... Más violador de todo... Pero... ¿Cuál era la necesidad? De decir eso... ¿No entendés que ahora te voy a tener miedo? No es normal que alguien diga eso... Bueno, pero en el juego... No soy un violador de verdad... De hecho, le tengo miedo de las mujeres... Le tengo miedo de tocar a las mujeres... Le tengo miedo de tocar a las mujeres... ¿De qué? Tengo miedo de tocar a las mujeres... Nunca las abrazo ni nada... Pero... Eso es normal... ¡Mierda! ¿Qué tenés que sacar tanto? Listo... Tengo dos FPS... ¿Te interesa? Convíame... ¡Ah! Acá... Creo que por ahí la gente estás ganando... Yo no te puedo pegar... ¿Por qué se yo... La magia del mundo? ¡No! Voy a perder... ¿Me puede ser? La magia de los dos... Voy a perder... No, 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 no... No, no... Vos estás cargando... No, no... Juli... No, no... Juli... No Mira, yo no le voy a pegar a tu... A tu Nexon Uuuuuh Encima, encima Porque vos me regalaste... Y te voy a dejar esa ventaja, dale Vos me regalaste la primera vida, así que... Tu ventaja es esta Si me hubiera fideado desde el principio, esto no estaría pasando ¿Que queremos jugar OP-Mente? ¿Dónde te mandas? Cállate Ahí está andando un poquitito mejor Eliminidor, el energí... Eh, las vamos a ganar Los enemigos se van a generar a pronto ¿Por qué? ¿Qué pasa a mí? Me van a mandar un Penta-Kill Un Penta AHA No, no, no activé No activé Juli, ¿qué pasa? No... L'agge pasa, lagge La curación... La toco y no se activa Y mi querida llamada... Ulti Me saca una banda todo, tu querida llamada Ulti me hace percha Si Es que... Yo te estoy jugando con Ulti, hace de cuenta que... Mi Q ni lo hubo La verdad si agarro la vida que vos me dejaste Esa, aquella vez Lo... 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 Las trampitas Las puse y no ¿Dónde las pusiste? No las puse A ver... No me hagas... Si... No me hagas... Ah, mira la tipa se previene... No... Ahora la veas... Estás ahí vos... Es que escuchas... No, pero... ¡Ahora el espacio! ¡Perdón! Bueno, esa es la madre de la Juli que se escuchó hasta acá O no sé ¿Tu mamá sabe que haces videos? O que... Juga... O que... Bueno, está bien, no... No me hable Reescribíme No, te dije perdón y no me escuchaste Te dije perdón de nuevo y no me escuchaste Te dije perdón de nuevo y no me escuchaste Te dije perdón de nuevo y no me escuchaste Le quiero hablar de todas las mamás, señora No te dejaba... Me dejaba una... Uy, se me ha cortado internet ¿Por? Porque están hablando por teléfono Y son dos... Tres computadores siempre Así se corta el internet Uy, no... Bueno, no subas a donde quede No, no, no puede ser No puede ser Cuidado lo que te quedó Cuidado lo que te quedó Cuidado lo que te quedó Te quiero, Juli Sí Sabes que te quiero, Juli Perdón No... ¿Cómo vas a ir dos muertes más? No, yo ya esto no entiendo Porque yo sé manejar a Kha'Zix Yo también sé usar a Kha'Zix ¿Qué te pensás? Que le voy a usar sin saberlo No, otra trampa de mierda Jeje de jeje Podrías haber muerto si no te chocabas Ahí la otra trampa Interesante propuesta Y además porque había agarrado las viditas Mirá, mirá Te hubiese matado a mi trampa No, cierto Acá no se puede curar Qué bobo Me envolví el pecho Ability Power Ability Power Ability Power Ability Power Ability Power Se quedó a la mesa Se quedó a la mesa Ability Power 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 Por matar No usé la R Cuanto te quedo? Me quedo 800 No te pegue con la Goldie, no? No, la activo Agradece, en serio Agradece que esté jugando con 2 TPS Porque si no ¿Dónde está la tienda? Pero ahora no me deja comprar A mi tampoco, no me deja más comprar Ahí está, ahí se me abrió No sé dónde está la tienda No, yo... La tienda, al costadito ¿Al costadito dónde? ¿Viste de dónde revivís? Sí A tu derecha, a tu izquierda Esa es más linda Mi tienda es más linda que la tuya Una es de hielo Y la otra es toda colorcita No puedo comprar No se vale No se vale, se acumularon todos sus minions Porque yo estaba tratando de comprar Así que... Bueno, pero tocas la P y podés comprar igual, querida No, no, no me podés pegar así Encima no puedo pegar... La cobanda, tengo daño de ataque No, es que no uso... No, no me reacciona a esto ¿Tampás que tardan en activarse? Qué sé yo No, no tardan en activarse Si solamente hace la liñita O sea, sería... Entre comillas Se toma su tiempo para preparar El tiro perfecto Y lanza la bala de campeones enemigos Qué lindo daño que inflige Te mato, te mato... Hasta te podría matar de una última Sí, ya sé Sí, ya sé Me saca una rebanda eso Saca 700 más... 303 No, no No podría, pero bueno Yo no puedo entender cómo están La peor calidad No lo sé A mí me están cargando O sea, me están grabando Y... No por algún gameplay Igual, esto todavía no termina Así que... ¿Tú qué? Esto todavía no termina Y capaz que de golpe se te mejora todo Y... Chau, ahí estoy el horno Mi hijo está hablando por teléfono Así que hay posibilidad Y cuando termine de hablar Puede que ande mejor Che, me vio el Minion Qué carajo Qué? Estaban los arbustos y me vio el Minion Y porque te pegó una... Uy, casi me disparaste encima Ahí sí cargó la habilidad Casi me pega Ahí sí No, Minions No, no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ooooooh 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 Esa gente no que ese... Cállate Te odio, cállate Te odio, cállate ¿Por qué? ¿No se le habla? Ahí está Bueno, igual lo que me hagan Estás más muchas skins A comparación Yo no puedo creer Pero vos ya estás ahí en mi base Mirá, ya me podés romper la base y nomás Así que... Dale, Minions No, no Revive, revive Te voy a dar a mis Minions Esteroides Esteroides Como hacía Matthew ¿Vos expectaste esa? ¿Expectaste esa? Sí, va a una parte Porque después me voy a acompañar No, me van a romper el costo No, revive No, no, no Dale, dale, dale Yo te dije que no le iba a pegar al Neto Eh... Están yendo los otros Oh no voy a poder ganar Igual si fuera por que le pegaban Neto Te ganaba hoy Apenas llegar entre él Y si fuera por el FPS también Que asco No te puedo pegar Yo quería usar mi nie Me pegaste, me hiciste mierda Si, con la ulti, pero no te termine de matar Vos me mataste Pasa que yo soy muy rápido pegando entonces Y te anda bien Y me anda bien Pou Por ejemplo, no usé mi cosa Con mi idea morías Por que no admites que soy el mejor jugador A pesar de que tengas lag y todo eso Admitelo No tengo nada que admitir Quiero escucharlo, quiero escucharlo, vamos, dilo Lo querés escuchar, pero no es así Creo que le ganes a Matias Te demostraré que soy un mejor jugador Bueno Ganale a Surge y después ganame Y ahí si te voy a admitir Lo que no hay que admitir porque no es así Y... Creo que no lo terminamos de contar Pero... Cuestión que hicimos una apuesta con los Julis Que si había 10 personas que le pedían que suba videos Ella subía videos a su canal Ella se cae en plays igual que yo Y... cosa Me está pegando Y no me avisa que me está pegando Y no me doy cuenta yo tampoco Yo le varía la apuesta A más Ya voy 4 personas, pero ustedes pueden decir Pueden ser más Dejá de perseguir y me anda a matar Minions Sí, claro Vos me vas a decir lo que hay que hacer Ya El señor creído Que me va a matar Me va a matar Ah? Te maté? What the fuck? Si 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 Pero no No, ahora chau Ya está No, no, no Se juntan todos los Minions Voy a perder La, 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 la Estoy haciendo last Eh, a todos Bueno Yo te dije que no le iba a pegar Vamos a matar Minions Nada Eso es lo más duro que lo que vaya Nada Eso no se escucha, no? Creo que no Creo No te puedo asegurar No, no te pegas al next Julieta No, perdí, perdí Acabo de perder gente Acabo de perder Uy, tenía que bailar No alcancé No, perdí No, no, no No, no Bueno gente Esta fue una partida Mano, mano Ya Hola Julieta Eh, algo que decir Julieta? Algo que decir antes de que esto se termine? Eh, muchas cosas, pero no se Que como esto se termine? No, no, no Antes de que esto se termine? No, no, no Esto acaba de empezar Esto va a seguir en algún otro video Esto va a seguir en algún otro video Ya va a haber un Rengar casi Claro Cuando ella tenga Rengar Vamos a ser el clásico Es como Unión y Colón Pero bueno Con Loli Y yo soy Colón Y encima ella es de Colón y yo soy de Unión Y bueno Hay muchas diferencias Igual los dos somos negras, mira No, no Bueno Nos vemos gente Espero les haya gustado Comenten Denle like Y no se Digan que campeones me gustan Ah, o que se yo Que mapa jugada Y quien es jugada Ah, tenes que hacer una custom Claro Si Si, si Y bueno Díganme si quieren que la Juli suba videos Si no No Chau Nos vemos Adios